¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Mi nombre es Alejandro Sandoval y en el videoblog Son de Negocios este día estamos emitiendo un editorial en el que platicaremos sobre la Agenda IMEF 2019-2024 presentada por su presidente Fernando López Macari, presidente nacional de IMEF y quien el pasado martes 29 de mayo expresara y aportara a nuestro país en general en particular a los candidatos a la presidencia de la República y apuntalando a que con quien gane se pueda acercar a hacer estas negociaciones de implementación de propuestas concretas que puedan anidar al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y que con ello, con la visión estratégica del IMEF, que es un organismo financiero con 1.500 ejecutivos financieros asociados en el país, más o menos 20 grupos en todo el país dentro de los cuales en Ciudad Juárez me toca la responsabilidad de presidir aquí el grupo y en su caso, por supuesto, alrededor de 16 comités técnicos en diversas áreas de las finanzas y la economía que apoyan precisamente a acrecentar el bagaje cultural, financiero, económico y de administración empresarial que pueda en un momento dado mejorar las condiciones de la empresa en principio como en su nacimiento realmente fue estructurado para una perspectiva endógena de la empresa pero una perspectiva exógena con los años y la experiencia pues ha sido tomado en cuenta para diversos temas incluso por los gobiernos diversos en momentos de las décadas anteriores y al grado de hoy en día tener el indicador empresarial económico mexicano que es un indicador de aproximación, un cuasi PIB que nos permite conocer la condición de la movilidad económica mes a mes y contrario a lo que es el Producto Interno Bruto que se mide trimestralmente o anualmente entonces desde esta perspectiva IMEF como ente consolidado y de reconocido reputación en sus conocimientos técnicos pues se permite realizar este trabajo en su consejo técnico que administra los comités y bueno pues tocando base con los grupos en el país desarrolla el siguiente documento del que haremos una semblanza en este pequeño editorial el IMEF tiene una visión que aporte por medio de tres pilares estratégicos y cuatro, bueno se le denominan habilitadores estratégicos el desarrollo de los siguientes temas que voy a tratar y que de ellos serían desmembrando elementos adjetivos esto es cómo resolver estos temas apuntarla con propuestas concretas pero estaremos desarrollando los puntos sobre las cíes de cada uno de estos elementos que permitan precisamente aportarle a quien resulte electo en la elección presidencial bueno pues ideas sobre una perspectiva técnica financiera adecuada en razón por un lado de que es nuestra tarea aportar nuestros conocimientos y por otro lado como lo platicamos en el editorial de la semana pasada cuando desarrollamos aquí en Juárez el evento de propuestas de los candidatos a la presidencia de la República encontramos muchos elementos de lagunas de contradicciones incluso entre algunas de las propias propuestas de un mismo candidato en todos los casos y en su momento pues también una perspectiva netamente keynesiana de mayor intervencionismo gubernamental sobre la economía y la perspectiva de IMEF es si bien entendiendo la necesidad de la participación del gobierno en la actividad económica bueno cómo desarrollarla en los diferentes flancos para que la economía evolucione por sí misma por el sector privado y el gobierno en conjunto en ese sentido los cuatro habilitadores se reconocen básicamente como política económica buen gobierno responsabilidad social y empresarial y estado de derecho en esa tesitura se enumeran algunos tópicos particulares y concretos para cada uno de estos habilitadores y son los que voy a desarrollar a continuación en materia de política económica se considera el primer subtema como el de la estabilidad macroeconómica con objetivos de control inflacionario, preservación de la estabilidad cambiaria y promover condiciones favorables de acceso al crédito en una perspectiva en donde sin estabilidad macroeconómica es imposible realmente lograr avances en el acontecer económico si bien es cierto que ha sido criticado en los gobiernos presuntamente neoliberales de los noventas y de estos últimos 18 años a partir del 2000 lo cierto es que la viabilidad macroeconómica y estabilidad ha permitido acceder a niveles crediticios más adecuados y óptimos en esa tesitura entonces encontraríamos precisamente que el control inflacional es una tarea fundamental lo principal que ha generado pobreza en este país es la inflación y tenemos que evitarlo, tenemos que lograr contenerla de manera recurrente y a un nivel adecuado la estabilidad cambiaria es un elemento importante si bien el tipo de cambio a nivel global en los países más desarrollados no es el indicador clave sino la tasa de interés lo cierto es que para una nación emergente como México y con un tipo de cambio de traspaso como es el peso tiene mucha volatilidad y esa volatilidad regularmente mida mucho por medio de sus importaciones a problemas inflacionarios entonces en esa tesitura requerimos tener una atención importante a la estabilidad cambiaria también en ese caso pues se habla de las mejores condiciones de acceso al crédito uno de los grandes inhibidores a partir del FOAPRO del 98 es que no ha habido un acceso al crédito, una penetración adecuada de la banca en los créditos sobre todo empresariales que puedan apuntar al crecimiento económico y hablamos empresariales en toda la estructura empresarial no solo las grandes empresas sino incluso las más pequeñas entonces en esa perspectiva obviamente un llamado relevante a trabajar sobre estos tópicos dentro de algunos elementos que estaremos enviando diferentes temas en las redes sociales de notas periodísticas, de entrevistas individuales para cada uno de estos tópicos en la perspectiva del control inflacionario se requiere una verdadera autonomía del Banco de México la condición de cambios existente en el Banco de México tiene un asiento especial para la Secretaría de Hacienda y en mucho es quien toma la decisión en determinado momento de intervenir o no en los mercados cambiarios y en su caso, bueno, pues de tener una participación con respecto a la temática de la principal regla que debe de seguir el Banco de México que es controlar la inflación bueno, el planteamiento de IMEF es que una de dos o desaparezca la Comisión de Cambios o se salga la Secretaría de Hacienda de la Comisión de Cambios pero que en el fondo realmente logremos un alcance en perspectiva de que sea autónoma la decisión de la política monetaria y por último, el acceso al crédito en una escena de mejor regulación sobre todo en materia de competencia económica sería un punto personal que creo que debe de expresarse en razón de que México, si bien hay alrededor de 50 a 60 bancos y en el número de instituciones financieras con diferentes facultades en la materia de crédito sobre todo como las OFOMES lo cierto es que encontramos que el mercado crediticio y de la perspectiva de atención de banca múltiple está guiado en cuatro bancos y entonces obviamente eso resta competencia económica aunado a una serie de elementos que poco a poco van convergiendo entre la Reforma Fiscal 2014 y toda la estructura de contabilidad electrónica que empieza a generar obligaciones de formalización pero más con una perspectiva de sanción que de incentivo entonces tenemos que crear cómo formalizar más las operaciones económicas mexicanas para que cumplan los requerimientos crediticios disminuir los requerimientos crediticios en determinada medida sobre todo a partir de la competencia y lograr que converjan hacia esa mejor posición de que el otorgamiento de crédito sea fiable de ahí se desarrolla una serie de líneas de acción y temas vamos a dejar el link con el documento de la agenda y nos vamos al tema número dos el tema número dos es el de buen gobierno en esta perspectiva requeremos que un gobierno sea eficiente y eficaz en los tres órdenes de gobierno en los tres poderes y por supuesto en las tres esferas y eso no es un tema nada más para la presidencia de la república es un tema integral incluso desde el constituyente permanente que implica el Congreso de la Unión con los congresos locales en todo el país para que reestructuremos si es necesario la constitución o al menos las reglas secundarias que permitan que los gobiernos sean más eficientes hacer más con menos que esto es un tema relevante con respecto al presupuesto que cada vez crece más y más y más pero al final del día la pregunta es ¿y qué se hace con el dinero? si no vemos una mejoría en la vida de los mexicanos a partir del criterio que presuntamente el gobierno con más dinero podrá darnos mejor vida a los mexicanos todo parece indicar que no es así y entonces exclamamos por una eficiencia y por una eficacia que implica cumplimiento de los objetivos se tienen que cumplir las tareas que se tengan en el gobierno y si se necesitan limitar esas tareas porque de repente se pongan tareas insensatas e irracionales fueron los que se limiten pero que se cumplan las que sí se queden fijadas en ese sentido bueno pues tenemos que trabajar con temas de transparencia y la generación de resultados por medio de funcionarios comprometidos honestos, motivados y capacitados hay épocas platicaba por ahí Aristóteles Muñez quien fue el jefe del SAT cuando entró al cargo en 2012 se encontraba a funcionarios del SAT que no tenían aumento de salarios en 8 años obviamente no hay motivación para trabajar en esos escenarios entonces ahí tenemos bastante tela que cortar un tema anticorrupción fundamental en el país tenemos un problema de corrupción lo tenemos que reconocer y es relevante atacarlo un tema de eficiencia y eficacia gubernamental por medio de una mejora del ejercicio del gasto público tenemos subejercicios y sobre ejercicios de la materia del gasto público ridículos y absurdos no deben de haber otros gastos gastos extras ni excedentes innecesarios e irracionales el uso de gastos de medios de comunicación es uno de los temas clave en esta temática bueno pues por otro lado la temática de transparencia la trazabilidad de las cuentas públicas el poder estimar correctamente bueno tener una ley de ingresos que se tiene y de egresos pero luego hacer un contraste y aplicar ya sea sanciones o incluso bueno pues premios por el buen cumplimiento que se pueda fijar pero a partir de criterios de cigarrota y zanahoria lo cierto es que mejorar el entorno de la mecánica de la rendición de cuentas y del mejor uso de los recursos públicos porque son los recursos de todos al final del día bien el tercer tema radica en la responsabilidad social y empresarial y entonces en esa tesitura bueno pues encontramos sus temas como la formalización de la economía un tópico que por la perspectiva empresarial es altamente relevante una empresa no es formal nada más por estar dada a la Secretaría de Hacienda o incluso ante el IMSS con sus empleados dados de alta o cumpliendo normas específicas estatales o ambientales o de índole municipal es una integridad de elementos de cumplimiento y en esa tesitura bueno pues va a haber programas tanto en dos sentidos como los lineamientos de estudio que estamos proponiendo la perspectiva propiamente con las empresas de asimilar la responsabilidad que nos corresponde y por supuesto también la perspectiva de buscar que el incentivo no sea formalizarse sino que el disincentivo sea estar informal que sea más caro ser informal que ser formal y es un reto bien complejo porque hablas de impuestos seguridad social y cumplimientos que implican incluso muchas veces de la contratación de asesores jurídicos o financieros pero lo cierto es que es altamente necesario para apuntalar una economía de mayor desarrollo de mayor valor agregado de lo contrario México no va a avanzar podríamos ganar tres pesos por ahorrarnos uno por acá pero finalmente no podremos apuntalar a las grandes ganancias con una conducta de informalidad recurrente otro de los tópicos relevantes es la seguridad social no solo la perspectiva del cumplimiento con el seguro social y porque nos interese en particular cómo opera quizá incluso hay demasiada infuncionalidad de cómo opera el seguro social quizá ni siquiera debería existir propiamente la estructura de un sistema de seguridad social para trabajadores cuando mejor pudiera existir para todos los mexicanos pero son temas macro y de mucho costo que quizá sea muy complicado meter a una agenda en un solo sexenio pero lo que sí podemos tratar es el tema de alta relevancia del bono demográfico contamos hoy por hoy con una gran cantidad de gente en edad laboral en edad productiva que poco a poco vamos a ir envejeciendo gente entre los 30 y los 55 años que somos la mayoría en el país y que en su caso conforme lleguemos al envejecimiento llegaremos a una posición sin recursos suficientes para nuestras pensiones ya sea por ley 73 por ley 97 con Afores cualquiera que sea el esquema la gran mayoría de la población no tendrá mecanismos para la autosuficiencia en la vejez y eso es una de las crisis más grandes a las que podemos llegar en México y que están llegando en otras partes del planeta por supuesto Estados Unidos entre ellos y Europa por supuesto sin embargo nos acontece México y nos es relevante México y en esa tesitura tenemos que apuntalar mucho mejor la estructura de mecánicas de pensión de ahorros para el retiro y de cómo hacer funcionar mejor la operación de finanzas de finanzas alrededor de estos temas para que realmente podamos brindar certeza a todos los mexicanos para cuando lleguemos a la vejez de lo contrario México enfrentará entre el 2030 y el 2050 de las más grandes crisis que jamás jamás hayamos imaginado el otro tema relevante es es relativo a la educación requerimos elevar la capacidad de empleabilidad la especialización entre los flancos de la automatización y la alta tecnología entre los flujos migratorios y entre la baja aportación de valor agregado de actividades informales sobre todo pero de la actividad general económica del país realmente no tenemos cómo poder esperanzarnos de un mayor desarrollo económico en los siguientes años requerimos que la gente salga mucho mejor preparada de los diversos niveles educativos y no es que todos tengamos que tener una licenciatura forzosamente ni ello brinde una garantía de nada en un futuro lo que requerimos es tener especializaciones en los diferentes flancos que requieren los mercados y las actitudes que las personas en su individualidad pues favorecen o de alguna manera destacan pues obviamente para ello requerimos mejorar la estructura educativa del país requerimos una capacitación técnica mediante una escuela dual donde tengamos sistemas colaborativos entre empresas y universidades y tecnológicos para que pueda como requisito graduarse un trabajo parcialmente en empresas con proyectos de formación el tema de prácticas profesionales que lo hemos comentado mucho en la época de solo negocio radio bueno pues es fundamental y no solo al nivel universitario de nuevo no todo el mundo tiene que tener una licenciatura pero los niveles técnicos nada más recordemos en reforma energética la necesidad de 30 mil personas preparadas en materias eólicas solar de hidrocarburos en sus diversas facetas en upstream en downstream y en todo tipo de escala y México no tiene ni siquiera las instituciones académicas para preparar a esa gente mucho menos a la gente preparada entonces obviamente tenemos grandes retos en materia educativa obviamente hablamos de otros tópicos como los temas de desarrollos de competencia laboral asignación presupuestal para la innovación en las empresas entre otros y por supuesto la perspectiva endógena de las empresas gestión empresarial responsable que es el tercer tópico el cuarto tópico dentro de este de responsabilidad social y empresarial y que habla por ejemplo de fomentar implementaciones de programas de productividad esquemas actuales de repartos de utilidades que se sustituyan por uno de desempeños quien mejor produzca gane más esas utilidades que se trabaje sobre desarrollo de emprendimientos e innovaciones derivados de la inversión colaborativa entre investigadores o en investigación por supuesto y finalmente el gobierno corporativo un fomento de mejor administración de los consejos de las empresas y hablando de nueva cuenta parece de nada más las más grandes empresas pero las pequeñas empresas sobre todo cuando se conforman como personas morales muchas veces operan con el mismo hombre que las genera o mujer en su caso y pone de socio a un prestanombres cuando deberíamos empezar a ejercer funciones de gobierno corporativo que puedan elevar la capacidad de toma de decisiones de la empresa e incluso las sepan diferenciar bien de la operación que es una de las actividades de la empresa a diferencia de la toma de decisiones de la empresa desde el micro changaro hasta la mega empresa debemos de adoptar mejores prácticas del desarrollo de la toma de decisiones en nuestro país y finalmente el cuarto tópico es el de estado de derecho un sistema de justicia efectivo que cumpla con crece su propósito y no nada más que quede en el escrito un cambio de sistema escrito a sistema oral o que quede un cambio de sistemas que permiten la salida rápida de la cárcel o de que se puede resacir el delito que se haya incurrido o que bueno pues se pueden arreglar las cosas rápidamente sin entrar a juicio o sea si es bueno que haya mediación si es bueno que haya arbitraje y debamos de conocer mejor de esos temas pero también es bueno que el sistema judicial sea funcional y eficaz es altamente relevante que dé mayores certezas lo he dicho en algunas presentaciones Norberto Pobio filósofo del derecho en base a los análisis y estudios de Hans Kelsen el padre del derecho estatalista podríamos llamarlo o de normalización es quien o son quienes han platicado de las dos grandes garantías que necesita una república democrática como lo que asume es México garantía de igualdad en donde todos somos iguales ante el sistema jurídico y garantía de certeza en donde todos sabemos las reglas que vienen para que apuntaremos nuestras decisiones como de inversión así como de consumo y como el desarrollo de nuestra vida integralmente ahora requeremos seguridad jurídica que los derechos constitucionales esto es los derechos humanos se cumplen se promueve la debida aplicación de las leyes es curioso por ejemplo vamos al tema local aquí en Ciudad Juárez ahorita en elecciones para alcalde se hablan de diferentes tópicos pero uno de los mecanismos de suministro de ingresos que tienen es el famoso derecho de alumbrado público el TAC este derecho de alumbrado público está cobrado a partir de criterios inconstitucionales por medio del recibo de electricidad a todos los que tenemos servicio de electricidad en estos hogares o en nuestras empresas y sin embargo si bien se ha adecuado y ya impacta menos monetariamente no deja de ser inconstitucional y entonces la pregunta es bueno o cumplimos las leyes o no cumplimos las leyes o cumplimos el marco jurídico y lo adecuamos por ejemplo el DAP a que se cobre legalmente y no le genere un impacto negativo necesariamente de materia financiera al municipio o vamos a estar justificando los incumplimientos para cuando nos convengan a unos y no a otros son temas relevantes en toda la escala jurídica del país y una cultura de la legalidad una promoción recurrente de que los mexicanos cumplamos con las leyes es imperante cambiar nuestra conducta con respecto al sistema jurídico esos son los temas que tenemos en la agenda IMEP 2019-2024 se van a estar desarrollando diversos temas ya hay acercamientos con los grupos de los candidatos en su momento el electo va a asignar su gabinete y este tendrá que ser aprobado por el congreso en su momento el propio congreso el primero de septiembre entrará el nuevo congreso en vigor y entonces tendremos acercamientos de parte de INEF e incluso ya se nos fincó la tarea de empezar a desarrollar dentro de estos alineamientos generales tópicos locales que nos permitan aportar a nuestros gobiernos estatales y municipales y por supuesto congresos y cabildos para efectos de aportar más por parte de nuestro instituto en la perspectiva técnica financiera es lo que tenemos en este editorial de solo negocios agradezco su atención que pasen muy buenas tardes gracias